La tarifa mensual no estaría superior a la tarifa normal, por ahí a los 5 o 6 mil pesos. Por otro lado, el gerente comercial de Palmaseo envió un mensaje a los ciudadanos para que tengan un control adecuado con las basuras. Entregar las basuras a su gestor de residuos, yo creo que eso es lo más importante. El cuidado del medio ambiente se demuestra haciendo uso de los servicios, en especial el servicio público de aseo, para el manejo de las basuras.